¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Este juego de palmas tan lindo es para que ustedes compartan con sus hijos y les dediquen un poquitico de tiempo esta semana jugando. Simplemente jugando. Jugando ayuda a que ellos refuercen su autoestima y que también ellos empiecen a tener más seguridad y a perder la timidez. Hoy vamos a hablar precisamente de Antonio. Antonio es un personaje que tiene una personalidad hermosa. Es la personalidad de la inocencia. Y también tiene el don de hablar con los animales. Pero detrás de la inocencia también tiene sus luchas internas, que es la inseguridad, la timidez y también una soledad interna muy fuerte. Lo que conocemos es que él está debajo de la cama escondiéndose de la familia. Él es y a la isla un poco de la familia y se refugia mucho en Maribel. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar la seguridad en nuestros hijos? Primero, tengo una listica por acá de un escrito que leí muy importante. Primero, es dedicarles a ese espacio de juego. El espacio de juego puede ser ese juego de palmas que hicimos al inicio. O también un juego de lotería. Cosas donde él disfrute y también tenga como retos, que pueda superar esos retos. Asignarles pequeñas misiones, como limpiar su cuarto, organizar los juguetes. Y en el momento en que ellos digan, no lo quiero hacer, es bueno que el adulto esté con ellos, acompañándolos con cariño, ayudando al niño también a hacer sus labores, para que él se dé cuenta de que no todo es diversión. Después, brindarle atención siempre que tu hijo te hable. Por favor, escúchalo mirándolo a los ojos. Te va a contar una historia, míralo a los ojos y escúchalo. Eso para ellos es muy significativo. Y lo otro es animarlo con frecuencia. Eso es importante diferenciar entre lo que es un estímulo y lo que es un elogio. Un estímulo es cuando nosotros lo felicitamos por el esfuerzo que hizo en un trabajo y un elogio es simplemente felicitarlo por el trabajo realizado, por el resultado final. Realmente el estímulo es más positivo porque ellos están dando cuenta que ese esfuerzo realmente es significativo. El elogio lo que hace es, al tiempo va a formar una presión en ellos, que si ellos no realizan una labor a la perfección, entonces se van a sentir irrealizados y se van a sentir insatisfechos. A veces pasa mucho en las escuelas y en ciertos grupos que siempre se va a elogiar, pero nosotros vamos a intentar empezar a cortar ese tipo de, digamos, de cultura, de que es más importante el resultado, no es importante ese esfuerzo, porque cada uno, a pesar de que tiene sus dificultades, da lo mejor de sí para realizarlo. Entonces esta es la invitación esta semana para que sigamos cultivando esa inocencia hermosa en nuestros hijos y también la próxima semana entonces vamos a hablar de un personaje muy intrigante, que es Bruno. Aquí vamos a traer a la psicóloga Alejandra Botero para que nos ayude a desinflar bien esa personalidad. Un abrazo y que tenga feliz semana.